El Amor por la Actuación Es una obra que cuando la vi, cuando la leí, terminó de firmar mi contrato con esta profesión Y hoy tener la posibilidad de hacer, y encima Leonardo, es un regalo hermoso de la vida Es poder ponerle el cuerpo a un personaje emblemático, un personaje que creo que viven todos nosotros Todos los que alguna vez amamos pasionalmente a alguien Vamos, sin poder explicarnos por qué a alguien nos pudimos resistir a esa atracción Entendemos un poco qué es Leonardo Que lo que dicta la vida, dicta la razón, a veces se opone a lo que dicta el cuerpo, lo que dicta la sangre Creo que bueno, para mí, como decía al comienzo, sella mi relación, mi amor con el teatro, pasional con el teatro Y para ser Leonardo tuve que ir ahí, ir a buscar lo no dicho Lo que uno calla, lo que uno no se atreve a decirle a qué por quedar expuesto En su fragilidad, en su vulnerabilidad Es maravilloso porque escribe un personaje absolutamente rudo, toque Me pareciera que nada lo atraviesa Y dentro de este personaje, por un corazón, con una verdad, cuando puede hablar Que hace que todos en las tres escenas que tiene Leonardo Nos emocionemos Porque creo que pone en su palabra La expresión del dolor La expresión del dolor del amor La expresión Del horror de no poder arrancarse De uno, aunque quisiera, con toda la razón La presencia de otra persona en la vida de uno Lo que significa para cada uno de nosotros Tuve que ir ahí, tuve que recordar Las cosas que no dije, los amores que hacé Las bodas, que me hubiera gustado interrumpir Para decir, yo, a mí me pasó esto Y quiero saber qué te pasó a vos Esa pregunta de qué le pasa al otro Siempre es algo que nos deja intrigados de por vida Cuando una relación se termina, nunca sabemos bien Qué le pasó al otro, del otro lado Gracias Gracias, gracias a Lorca Y gracias a este equipo por poder hacer esta maravillosa Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti